Bienvenidos a este nuevo vídeo, este super curso con postaje orgánico en casa esto es Sube el Telón TV y yo soy Ariel Ayala vamos entonces a inscribirnos en el curso vamos a la plataforma, nos inscribimos en la plataforma, nos registramos luego nos registramos en el curso y les enseño a manejar todo el curso desde adentro para que no se enreden y puedan hacerlo bien bien elegante antes quiero pedirles un favor, por favor suscríbanse a nuestro canal suscríbanse a nuestro canal y denle en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones recuerden que es muy importante este punto, suscribirse y compartir vamos entonces a escribir aquí en el buscador edx, así como suena bueno, edx y para las personas que es la primera página o la segunda aquí en inglés y aquí en castellano, da igual, cualquiera de las dos bueno, cualquiera de las dos que ingrese va a ir al mismo sitio bueno, estamos aquí vamos a registrarnos las personas que son nuevas y que no se han registrado le dan en registrarse luego van a registrarse aquí con su nombre completo para, estamos hablando en castellano o en, digo, o en inglés bueno nombre completo nombre de, un nombre de usuario un correo electrónico crean una clave, cualquiera la que ustedes quieran y escriben su país de donde son y crean su cuenta muy bien después de que ya crearon la cuenta ya van a, van a estar dentro yo voy a iniciar sesión cierto iniciar sesión yo ya tengo aquí registrado mi correo y una contraseña inicio sesión y aparezco aquí en el último curso en el que estoy haciendo, cierto bueno vamos a explorar los cursos nuevos entonces aquí cuando estamos aquí en esta, en esta parte vamos a ir aquí donde dice idioma y van a ir al idioma de donde ustedes son en este caso nosotros somos de Colombia pues español, cierto los que son de Estados Unidos Inglaterra bueno de habla inglesa pues en inglés nosotros vamos a estar en español bueno doy clic fuera y vamos a ir aquí donde dice tema bueno tema vamos a bajar y nos dice estudios medioambientales damos clic luego vamos a bajar bajamos y mira aquí está compostaje orgánico en casa damos clic aquí tenemos el resumen y un video de introducción vamos a mirar primero la fecha comienza el 27 de julio es correcto deben de mirar aquí porque hay veces comienzan otra fecha pero es correcto empezamos hoy inscríbete estamos inscritos felicitaciones ya estás inscrito muy bien ahora vamos aquí toma el curso de forma gratuita sin certificado los que quieran certificado le dan aquí pero deben de pagar nosotros vamos de forma gratuita gratuita aquí nos da un resumen del curso lo que vamos a aprender y son datos muy interesantes los módulos y siempre te va a ofrecer un certificado vamos a ir aquí iniciar curso navegando por la plataforma muy bien vamos a ir aquí siguiente bueno felicitaciones muy bien continuar adelante esta plataforma se concentra en este recuadro aquí tenemos un video mire nos dice curso el módulo y aquí nos dice lo que estamos en este momento en este video dice conocemos los residuos que generamos es este video y le damos aquí ok bueno muy bien empezamos aquí el curso y todo el curso se hace aquí en esta parte después de ver este video pasas al siguiente ok siguiente ves el siguiente video y después siguiente y mira como va pasando dice curso módulo 1 conocemos el suelo es una lectura lo ves dice biografía número 1 es una lectura vamos a bajar muy bien damos siguiente aquí es como una auto evaluación de los videos que se vieron siguiente mira aquí tienes en este dice curso módulo 2 estamos ya en el módulo 2 este video es la tecnología de compostaje bueno tienes 1,2,3,4 videos y una lectura en este módulo 2 bueno cuando termines de hacerlos uno por uno le das click lo haces luego pasas a este a este luego la lectura y luego le das siguiente bueno y así va a ser todo el curso hasta que finalizas este espectacular curso si te quieres devolver algún alguna clase anterior lo haces dándole anterior y listo así sucesivamente puedes hacer este curso espero te haya servido espero te haya servido y por favor suscríbete y comparte para que muchas personas que quieren hacer cursos gratis puedan hacerlo hasta pronto mis amigos ya saben nosotros somos sube el telón tv y les habló les está hablando Ariel Ayala saludos hasta pronto saludos 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 Gracias por ver el video.